Esto es los 819 hacia el futuro, o sea, sumados, y desde estos son los 819, pero restados. Y lo primero que vamos aquí a ver, Gerardo, es algo bien interesante. Ya hemos hablado mucho sobre ese ciclo de 819 días, que lo hemos visto con el área maya, y se creía que era de exclusividad maya, pero nosotros ya hemos mostrado que esto no es verdad. Ya viste, Gerardo, exactamente, desde esta alineación solar del febrero, si nosotros lo vinculamos al ciclo de 819 días, ¿a dónde llegamos? Exactamente. Están viendo a Montealbán. O sea, construyen exactamente en ese lugar, en esa latitud, en esa orientación, para que a través del ciclo de 819 días, les se vincule con el día en que está ocurriendo el paso cenital en Montealbán. También Xochicalco está viendo a Montealbán. ¿Sabes lo que te decía? Ya hemos comprobado muchas veces que todos están viendo hacia esa parte de Montealbán. A mí esto me pareció, en verdad, muy revelador que un sitio como Xochicalco también estuviera volteando a ver hacia Montealbán. Para atrás, pues vemos al otro paso cenital. Pero no solo eso, Gerardo y amigos, porque si le sumamos dos veces 819, se invierten las fechas. Pero también llegamos a los pasos cenitales a Montealbán. En Montealbán sabemos que es el paso cenital el 8 de mayo y el 5 de agosto. Si sumamos solamente 819 días, llegamos al 8 de mayo. Pero si sumamos dos veces el ciclo de 819 días, llegamos al otro paso cenital en Montealbán, el 5 de agosto. O sea, este arreglo es tremendo. Es tremendo que poniendo 819 y el doble, lleguemos justamente a los pasos cenitales, a los pasos cenitales de Montealbán. O sea, es totalmente intencional y totalmente, pues, revelador, ¿no? La importancia, primero, del ciclo de 819 días, y segundo, de la importancia que tienen los pasos cenitales en Montealbán. ¿Cómo ves, Gerardo, en esta parte? También la antigüedad, que es que esto implica para Montealbán, ¿no? Porque yo creo que Montealbán y Teotihuacán son dos de las ciudades más referentes en todo esto, ¿no? Pero ya vimos que Montealbán es como la maestra de todos, ¿no? Y el hecho de que todos se coordinen o se concentren en sus datos ahí, pues implica que es el sitio más antiguo, ¿no? Exactamente. O sea, Montealbán tiene, bueno, sabemos que hay barrios, ya nos lo dijo la doctora Verónica Ortega, hay barrios zapotecas en Teotihuacán y hay edificios teotihuacanos en Montealbán. En Tical igual, en Tical, que sabemos que es el área maya, hay edificios teotihuacanos. Inclusive, ayer, el 28, antier, se hizo público apenas de que encontraban una miniciudadela, tal y como está en Teotihuacán, una miniciudadela, pero en Tical. Y justamente es lo que vamos a hablar ahorita sobre la ciudadela. Bueno, entonces ya vimos que a través del sitio de 819 días, si se cuenta una vez, llegamos a un paso sanitario dos veces, a otro paso sanitario. Pero cuando se multiplica por tres, fue todavía más revelador, porque también se invierten las fechas. Vemos 9 de febrero y 2 de noviembre, ¿verdad? Si nosotros hacemos tres veces 819, llegamos al 2 de noviembre, es decir, a la fecha espejo. La opuesta. Bueno, exactamente, a la opuesta. Entonces, este arreglo es bárbaro. Ya vimos cómo se sincroniza con el cinto de Venus también cuatro veces. Y aquí lo estamos buscando también, pero ahora a través del ciclo de 819 días. Y entonces vemos que también se invierte. Pero si lo hacemos también para el pasado, desde ese punto, desde ese punto, vamos a ver cómo también llegamos. En este caso son cuatro días de diferencia, pero cuando lo hacemos desde el 2 de noviembre, le sumamos tres veces 819, y llegamos al mismo paso sanitario de Xochicalco. Tres veces 819, desde la alineación solar del 2 de noviembre, en el Templo de las Serpientes Emplumadas, llegamos al 24 de julio de 2028, que no es otra cosa más que el primer paso sanitario ahí mismo, in situ, en el mismo lugar. Entonces vemos este arreglo bárbaro de lo que significa Xochicalco y de lo que significa la alineación, la alineación del Templo de las Serpientes Emplumadas. Este edificio tan importante y tan emblemático de esa ciudad está viendo a Montealmán y está viéndolo a través del ciclo de 819 días.